La Música del Cielo comenzó, digamos, con solo el fin de hacer conocer a Dios a través de la música. Porque siempre la manera de conocer a Dios piensan que es a través de una iglesia, tenemos que ir a la iglesia, ¿viste? O la Biblia, todo, no. También hay otra manera que es a través de la música. Que es un medio que todo el mundo escucha, que todo el mundo le gusta, le canta, todo. Entonces fue una manera de llegarle a los jóvenes también, y a la familia entera, porque es un festival para la familia, para que todos puedan acompañarnos en esta nueva forma, digamos, de poder conocer a Dios, digamos. Bien. Además, Melina, son diferentes, ¿no? Los géneros musicales a través de donde se intenta dar a conocer la palabra de Dios también, ¿no? O sea, porque uno, qué sé yo, a ver, está acostumbrado a la normal, a la canción normal de iglesia, qué sé yo, pero no, pero hay diferentes géneros que también lo abordan, ¿no? Sí, tenemos bandas también que vienen desde Córdoba, o sea, que hay cuarteto, hay una variedad bastante amplia de género musical, como decís vos también. Bien. ¿Y esto en qué horario se va a desarrollar? A partir de las 18, bueno, hasta que dé. Ajá, bien. Hasta que dé, sí, exacto. Día sábado, sí, desde las 18 horas. Entonces, además, ya el clima acompaña, ¿no? Sí, hasta tarde. Sí, hasta tarde, exactamente. Música. Y bueno, ¿cuántas son las personas que intervienen en esto? Son muchas, ¿no? Sí, van a ser 17 bandas, 17 bandas, exactamente. El año pasado, bueno, pudimos traer a un artista internacional, o sea, un artista católico, chileno, porque esto también hay que aclararlo, digamos, esto no es, más allá de que lo organiza, digamos, una iglesia, la iglesia evangélica, Adonai, se lo invita a todas las iglesias. La iglesia católica también está invitada, entonces, y va a ir una banda católica también, entonces el fin es que nos unamos solamente para adorarle a él, digamos, no hay ninguna religión de por medio, esto no es un evento religioso, exactamente, sino es solamente único para adorarle a Dios, digamos. Música.